Mi nombre es Fabricio Kazan, trabajo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el Laboratorio de Fisiología Vegetal e Interacción Planta-Microorganismo. Y junto con el equipo de profesionales que integra nuestro grupo, hemos desarrollado un nuevo concepto biológico que se llama, o que hemos denominado Soy Green. Soy Melisa Obando, soy estudiante de doctorado y hago parte del grupo de trabajo que ha venido haciendo toda la puesta a punto y la investigación de Soy Green. Nuestro enfoque de este nuevo producto se basó no solo en obtener o en potenciar los efectos de los microorganismos sobre las plantas a nivel de la promoción de crecimiento, sino también con una visión ecológica. Lo que nosotros hacemos es mirar la ruta desnitrificante, es decir, mirar cómo toma el microorganismo el nitrato que está comúnmente en los suelos, por fertilización o por cualquier lugar de donde provenga, y lo lleve a gases tóxicos o no tóxicos, como el óxido nítrico y el óxido nitroso, o el nitrógeno molecular, que es un gas no contaminante, que es el paso final en el que nos estamos concentrando para la formulación de este nuevo inoculante con el componente verde o con un factor ambiental que nunca se había tenido en cuenta. Lo que hacemos es analizar tanto la bacteria en su forma natural como una célula individual y miramos cómo se comporta y cómo es la emisión de esos gases contaminantes y también cómo se comporta esta bacteria viviendo dentro de las raíces de las plantas de la soja. Bueno, para poder lograr el desarrollo de este producto y todo el proceso de investigación, cabe resaltar que fue un trabajo que se hizo a nivel de laboratorio hasta llegar a parcelas experimentales a campo, donde nos dimos cuenta que en las condiciones habituales donde se realizan las campañas de la soja, al menos en nuestras condiciones, vimos una reducción en la emisión de estos gases de efecto invernadero como lo es el óxido nitroso, frente a los inoculantes tradicionales que son altamente emisores. En general, los bioinsumos son más compatibles que los insumos de carácter químico que se utilizan en la agricultura. Pero puntualmente, en este caso, un segundo rol sobre la formulación fue concebido para que el impacto ambiental por la utilización del producto sea mínimo. Nuestro esfuerzo se realizó de manera conjunta con otros grupos fuera del país, como el grupo del Dr. Elogio Bedmer, la organización experimental de Zaidín en Granada, y con el grupo del Dr. Oscar Ruiz en el Instituto de Tecnología de Chascomus, que también participaron de las distintas instancias en las que se llevó a cabo, digamos, la validación del concepto biológico que estamos generando. ¡Gracias! 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 Gracias!